Lo Nuestro Me dio por reír, de pronto me vi Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo Me dejó un esercer con agravios, la miel en los labios Y escarche en el pelo Tenía razón Mis amantes, en eso dije antes, el malo era yo Con una excepción Esta vez, yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los suelos Y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los barras de copas A las cenicientas de saldo y esquina Y por esa venta del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no gobiar con floreza maría Para no sediarla con mi antología De sábanas frías y alcoba vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el pantoche que va en romería Con la compraría del santo de troche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Dijo Hola y adiós Y el portazo sonó como un niño De interrogación Sospecho que así Te vengaba a través del olvido Cupido de mí No, no pido perdón No pido perdón ¿Para qué? Si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mis gafas de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero con los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino Dentro de los dones Que pena tan grande Negarías tanto sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no acobiar con floreza maría Para no asediarla con mi antología De sábanas fría y ancova vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser espantoche que va en romería Con la cobradía Del santo de broche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Mil quinientas noches Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las cenicientas de saldo y esquina Y por esa venta Delfino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volpiéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo